¿Cómo les fue en el desafío de esta semana? Este desafío es un poco más difícil, sin embargo es muy impresionante. Veamos cómo nos resulta. Trucos para hacer esto. Es importante que el hilo nunca toque el borde del vaso. Y antes de hacer el experimento tienen que humedecer este hilo en agua también. Veamos cómo nos resulta. Tienen que lograr que quede también muy tirante el hilo. Y de esa forma vamos a tratar de pasar el líquido. Yo teñí el agua de color rojo para que se pueda ver de mejor forma. Lo importante es que el hilo nunca toque el borde del otro vaso. O si no, el agua va a comenzar a salir por fuera. Hemos logrado nuestro desafío. ¿Cómo lo pudimos hacer? Bueno, nos estamos aprovechando de dos propiedades muy interesantes del agua. El agua está formado por hidrógeno y oxígeno que están unidos a través de puentes de hidrógeno. Esto le da dos propiedades muy interesantes al agua. Por un lado tenemos la cohesión, que es la atracción que sienten moléculas del mismo tipo. Que de hecho es la que origina la tensión superficial. Y por otro lado tenemos la adhesión, que es la atracción de estas moléculas de agua por otras superficies. Que en el caso del agua es muy fuerte. De esta forma le ayudamos haciendo el camino humedeciendo antes el hilo. Facilitamos la cohesión y por otro lado también favorecemos la adhesión al hilo. Y de esa forma vencemos un poco o engañamos un poco la atracción gravitatoria. Y evitamos que el agua caiga. Y la podemos traspasar de un vaso a otro. Síganos para más contenido. Síganos para más ciencia en tu casa a través de las redes sociales. Y nos vemos para otro desafío. ¡Chao! Gracias.